Es arte, guapo. ¿Qué pasa, gente? Bueno, aquí estamos con Malzahar Support. Vamos a ver qué tal, chicos. Creí que lo había traído. Es más, por eso he tardado tantísimo en traerlo, siendo un campeón bastante usado. En la línea de bot. Y pues eso. Y por cierto, chicos, ya sabéis, me estoy haciendo runas en la descripción, en el link, como siempre. Y pues nada, vamos a darle. A ver qué tal. Estoy aquí con Isma y con Paul en curso. Ahora cuando saludáis. Vale, gracias. Es que estamos cambiando la cosa. Y estoy jugando con Swaps, chicos. Cagón, es que vine con mi primer directo del Lost y no pasa nada, tío. Más ilusión. Pues eso, chicos. Ignorando al mierda seca este, vamos a ver qué tal con Malzahar. Nos ha tocado en bot un Erreal y... No, un Draven y Yana. Pues nada, vamos a ver qué tal. Tío, esta skin me encanta, tío. Qué molada. Mala, cómo se mueve. Mola mazo la risa, ¿eh? Mola un huevo, tío. No, bichito, robale el red. Robale el red. No, bichos. Uy, te lo llevas a robar y me parto, ¿eh? Sí, por no hay idea, ¿sabes? Un saludo, papi. Oye, un puto nombre. A ese no llegas... Joder. No, yo tampoco. Así que no te rayo, no eres el único. Nada, tú juegas ahí, defensivo. Tú vete al farmeo. Felicia ha empezado por el voto, por top. Felicia no sé. Yo creo que... De voto han llegado tarde. Vale, ahí. Hemos aprovechado. ¡Guau! Qué hostia me ha dado, macho. El Draven, tío, ya sabes. Era nivel 1, llana, y aún así no le quitó una mierda, tío. El maldito escudo. Quieras que no. ¿Has perdido lo gordo? Sí, lo he perdido, tío. Me has chupado. Tío. Pero es que ha sido lo gordo, cabrón. Eso sabes por qué, ¿eh? Porque como esto es tu en voz... Guau, que hostia te ha dado. Sí. Tengo la pasiva, tengo que aprovecharla. Ahí está bien. Perfecto. Ahí, aprovecho. Qué buena pasiva. Esos bichitos le cien, pero vamos. Sí, lo único que le dan oro. Eso no me gusta. Ya. Qué es lo bueno de Malza, que aunque la línea es un poco aburrida y tal, los tributos no los sacamos en 0, es súper fácil sacarse los tributos. No, voy a dejar de... voy a lanzar solo la E. Además de para no dar oro, porque es que a Yana no le quito una mierda. Lo voy a usar solo por el tema de los tributos y más. Focus Driven, sí o sí. Ay, coño, me dio. Uy, tengo unos tres tributos, ¿eh? Ha usado la... Ah, no ha ido con... Fade de Doran, tío. Reven. Vale, bien. Ya está, ya está. Tributos. Pion, pion, pion. No, no habíamos usado la W. Vale, ya sí quiero. Nos maximizamos la W aún así. Tienes el guarda para ponerlo ahí. Sí. Pero, pero, cuidado, cuidado. Cuidado porque nos pueden venir, ¿eh? Se ha adelantado demasiado Yana, ¿eh? Cuidado, Juan. No, 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 no. Deja que puse. La quitea solo. Cuidado, sí, sí. Elis en bot, ¿eh? No, no, no. Vete atrás, vete atrás, vete atrás. Sí, la verdad que Driven mete unas hostias al cabrón. Joder, te dejan para el arrastre, ¿eh, niño? Mira, le he metido la E, perfecto. Cuidado, ¿eh? No, ya. No. Cuidado porque nos pueden venir, ¿eh? Esa es la hit, Paul. Esa es la hit. Pueden nervioso, chaval. Está nervioso. Cabrón. No me gusta vos. El gordo no lo puede perder, no lo puede perder, ¿eh? Ah, ya he puesto. Eh, casi. ¿Lo has perdido o no, verdad? No, no. Menos mal. Si no te hago, tío. Ya, ya está. No, no, si yo lo único que quiero es meter la E por el tema del tributo. Tampoco te... Madre, ya no está perdiendo mana. ¡Hostias! ¡Eh, eh, eh! ¡Ve, ve, ve! ¡Voy! ¡Hostias, hostias! ¡Qué mierda! ¡Ve! ¡Tro este no ha sido nada, pep! Yo tengo la cura, nada más. ¡Y me lo quita, chaval! No, lo quita, farmeo tú. Pues, vamos si nos hacemos al Drick en un momento. Creo que se han ido a base, fíjate. ¿O no? Porque se han ido de línea. Vete a darle y glissing. Vamos para allá. Vamos. ¡Uf! Tienen visión. Eso no me gusta, ¿eh? Ya no lo veo tan claro. Pero bueno, si queréis. Le damos rápido y ya está. Venga, coño. Dragoncito, hazte ya. Vale, buenísima, chicos. Vale, vale. Vámonos, vámonos, vámonos. Vete, vete. Vale, está bien, chicos. Cuidao, que es ese bot, ¿eh? Vale, está bien. Te mueres el infernal, chicos. Esto nos va a dar bastante ventaja. No, no va mal la cosa. Vamos a pillarnos el este. Que nos han gankeado. Nos han gankeado una vez y vi un intento de gankeo. Así que... Vamos a ver que nos vuelvan a bajar. Bueno, si es que tienen un bot bastante fuertecillo. Driven ahora es de los 3 AC más fuertes. Y claro, se nota. Y Tristana, bueno, le han aumentado la Q en este último parche, pero... Sí. Tampoco te creas que... Lo único, creo. Me sigue sin convencer. Sí, lo único. Me sigue sin convencer en este parche. En este parche, en esta Season. Tristanita. Vale, le he dado bien ahí. La buenas hostias. Voy a guardar. Ay, tenía que haber puesto el pink. Cuidado, cuidado. Lolo que mete. A cojonente, sí. Chicos, Driven en el juego. Lee Sin. Driven no tiene F. No, no. Tú farme, tú farme. Vale, tengo ulti ya. Vale, ahora ya sí. Yo también tengo ulti. Lo único que... No sé si saltarle y mandarle a la torre. Uf, no me fío de ti. Toma. Ahora ya sí que no. Ahora ya ni de coña, ¿no? No, ya no. Ahora ya no apetece. Vale, tengo la pasiva. Ya no. Cuidado. No, no tenía que haberle... No tenía que haberle tirado. Espérate. Vale, va. Vamos. Va, pues a esta. Esa es la única a la que llego. Matarla, matarla. Ahí, buena. Sí, sí. Al menos aseguráis. Está bien, está bien. Perfecto. Vale, ha sido worth. Ha sido worth. Hemos asegurado. Sí. Así quería hacerlo, pero con el Draven. Vale. Vale, muy buena, chicos. Buenas 3-1, no va mal. Dragón en 3 minutos, ¿vale? Y encima es Infernal otra vez, ¿eh? Si no lo hacemos ya, te cagas. Vale, muy buena ahí. Va, una a esa base. Que no tengo mucho oro, pero... Sí, tampoco, pero bueno. Pero bueno, me mejoro el colm... Voy a por el colmillo de escarcha. De la daga al colmillito. Esto es del streaming. ¿Queréis hablar de cosas del LOL? En vez de fotos de perros. Ay, Dios mío. No sé si se le haces a Liss. Cuidado. ¡Coño, que estoy... ¡Coño! Por mirar, come miel, date. Cagón, hostia. Eso me ha dado. Sí. Y todo por mirar al ciego. Haberte esperado. ¡No! Buena. Buena, buena. Eso es relativo. Eso es de... ¡No! Joder, la un minion, tío. Me voy a intentar matar, ¿eh? Sí, que sí, sí. No, me mato. No podía hacer nada ahí. Me mato, tío. Bueno, te la matas, ¿no? Dime que te la matas. Perfecto, muy buena. Muy buena. Menos mal, menos mal. Vale, ha sido worth, ha sido worth. He mato ya a Draven. Buena, buena. Draven, 1-47. Me insultó a Draven. Puto Campbell, muerete. LOL. Me encanta esta gente, tío. Tu madre. ¿Qué cojones, tío? Puto Campbell, muerete. Pues nada, se va a llevar un report. Un besito. Vale, ahora el list va a venir a full, ¿vale? Paul. Vale. Eh, pero ¿por qué la gente se pone a insultar a tu madre enseguida sin que le digas no, tío? ¿Eh? Me encanta este juego, tío. Vale, me han puesto War aqui, ¿eh? Elis viene, ¿eh? ¿Ves? Te lo he dicho. Va a bajar a full. A lo mejor va a mid, ¿eh? Elis ya va a mid. Mid, mid. Vale. Vale, ya está ahí. Se tributo, dame oro. Bien, elis está muerto. Tengo ulti, ¿eh? Es que me gustaría hacer roaming. Cuando toco la ulti, me suelo gustar usar la sep. Vale, me han caído mal esos tíos. Vale, toco la ulti, ¿eh? Así que se la hacemos otra vez. Yo también, yo también más cuando puedo saltar y eso y tirar otra vez. Ok. Voy para allá, voy para allá, que me han caído super mal, tío. Vale, avísame y entro yo. O entro tú. Tío, siempre pierdo el gordo, chaval. Tiene un ward, ¿eh? Yo porque está en el bot. No, tiene, 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 tiene guard aquí, tío. Si quieres entrar por acá, chaval, mejor. Tira la ulti, tío, y después... Está el dragon up, ¿eh? Está el dragon up. Podríamos ir a... Mira, pongo el ping, pongo el ping. Sí, mira, tiene un ward aquí. Sí. ¿Vamos al dragon? Sí, sí, mira, ya no está por aquí, ¿eh? ¡Vamos! Sí, vamos a quitarle el blue. Tengo hasta una acción up. No. No. Ah, vale, menos mal. Tío, se lo puede salir a Jaffi. Creí que se lo había quedado el real. No, pero que casi se lo... Casi se lo llevó el otro, ¿sí? Sí, sí, lo vi. Miren, se va a hacer, miren, se lo hacemos, ¿eh? Bueno, vamos a que viene el rubio. ¡No! Nada, vámonos, vámonos. Vámonos, estamos perdiendo tiempo. A ese no lo matamos ya. ¿Vamos, dragon? Eh, dragon, sí. No, tío, yo quiero matar a Dremel, que me ha caído como el puto culo. Vale, dragon, que es el infernal, tú. Y luego le damos el... No, moco de pavo, loco. Vale, viene. Ah, qué pena el tiburón, tío. Venga, lo voy a robar tu madre. Buena, a ver. Eh, vamos, vamos. Mira, mira, a Dremel. Sí, sí, sí. A Podreven, todos a Podreven. A tu casa, retrasado. Hola, vas a insultar todo tu madre. Otro besito. Yo soy el chico de los besos. No voy a decir nada, mago. Solo voy a dar besitos. Nada, me piro. Vámonos, vámonos. A yo también. Sí, además ha pulsado la línea. Está bien. ¿Puedo ponerme alante, Dremel? Vale, sí, sí. ¿Quién? Solo sé. Toda peina, que retrasa, es de verdad. Vale, voy a llegar por el Relay. Para meterme en bastante daño. Yo voy a poner aquí el ping, aquí va. Un saludo, Sebas. Un saludo a Killer, Jin. Yo tengo ulti, Gago. Ok. Ahora voy a ir otra vez. Tengo una ultiada. Ok, Liz. Pero creo que tiene ping aquí, por ahí. Bueno, que es igual. Lo llevo a poner aquí. Vamos a ver. Tengo ulti, Lizzyn. Tengo flash y ulti. Se lo hacemos. Hostia. Vale, estoy yendo, ¿vale, chicos? Yo también. Uh, buena, Warwick. Buena esa. ¿Y el Dango cuánto es de ese tiempo? Es la hostia. El rango de la ulti de Warwick es bestial, ¿eh? Es difícil darla porque el con es... El... El ancho de la habilidad es muy, 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 muy delgadito. Pero, joder. Tengo un alcance bestial. Eh, tengo la ulti, ¿eh? Sí, sí, yo también. No, no le he podido tirar a la esta. No me llegaba. Voy por un momento, voy por un momento otra vez. Vale, espera. No puse, no puse, no puse, no puse. Joder, eh. Tres veces. La hiteas. Tranqui. Tranqui, dice. Pilla ya nada, ¿vale? Que es la más tonta. Nada, nada, tiene un War. Tiene un War. ¿Lo rompiste el de aquí? Pero voy a romper esto. Vamos a pusear esto y nos vamos. Vamos, viejitos. ¿A la torre? Sí, sí, vamos a intentar tirar ya. ¿Sabéis lo que ha dicho el Draven, tío? Todo bien por plata. Sí, algo de eso, Diego. Por mí no será. Todo bien por plata y tenemos dos hordos y un platino. Y si es putrata de mierda. Vámonos, vámonos. Chaito. Un saludo a RM. Un saludo a Melvin. Pero eso es mejor. Cuando la gente se queja tanto e insulta tanto es que está dolida. No, Fid, no la cagues. No le des una kill a la gilipollas. Joder, ya, 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 ya. Fuck. A ese no. A cualquiera menos a ese. Tu, 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 ru, ru, ru. ¿Por qué matar al Draven, tío? Es que me cae como el culo, tío. Bien, traje uno a la arañita. Pico de oro. Eso me va a dar la partida. A ver. Me voy a quedar aquí campeando. El guardia le ha ido. El guardia le ha ido. Creo que sí. Yo sí le espero. Mira. ¿Qué? Si te ha quedado en rojo. Vamos a esperar aquí. Y quédate. No, no salgas, ¿eh? Uy, si me estaban viendo. No, Eli. Sí, sí, sí. Baitea, si quieres. No, pero no sal. Me cago en la hostia. Tú quédate aquí en hierbas, tío. Y que pusies la línea que se... Y se la hacemos. Ahora ya no. Vale, te han visto. Tengo que quedar tu equipo, ¿eh? Sí. Estoy yendo, ¿eh? Está bueno. Vamos. No hay puto comina, ¿eh? Vamos. Vamos, métete ya. A Draven, a Draven. Ah, maldito tornadito. Buah. ¿Dónde va este? Lo hacéis, ¿eh? Me mata, pero lo hacéis, lo hacéis. Vale, bien. Ha sido worth. Ha matado al support y me ha matado al mid. Ha sido worth. Darla a la torre. Sí, sí, sí. Sí, sí, estoy yendo. Buah, qué pesada. Tío, antes de usar la Q, haber sacado la maestría, tío. Mientras tenía la Q. ¿Qué viene? Hostia, ¿qué viene? Chavales. Voy, voy, voy. No. LOL, ese Darius. No, está bien. Chico, algo. Dale el besito al Draven, a ver qué está lo haciendo. Nah, nah, nah. Eso es cuando le haga yo algo. Yo le he hecho dos acá. ¿Qué? ¿Eh? ¿Dime? Tú o el Red, el Blue, que diga. Drake, Drake, Drake. No, no, tenía poca vida, igual. ¿Me quedo aquí, entonces? ¿Tiene robo de vida? No, no tienes. No, el de hace nada. Vamos a ver si no lo hacemos ahora, pues sí. O el 123, ¿vale? Tengo. Sí, sí, dale, dale. ¿Qué haces? ¿Qué voy? Voy. Aquí no tiene un guardia. Vale, pues tendría que entangular este aquí. Hostia, que eso ha matado a usted, ¿le he dado, no? Joder. Oh, de hecho, ¿eh? Que te lo he pegado. Vale, perfecto. Otro dragón. Eh, mira. Oh, ralentizada. No, no. Oh, me voy, me voy, me voy. Mira qué vida. Ah, toma por culo. Ah, pringo. Bien, le di el silencio. Perfecto, perfecto. Vámonos. Vamos a reírnos aquí un rato. Por gilipollas. Ya se veis. Hostias, que está hasta aquí. Ya sé que yo no soy así, chicos. A lo mejor va a hacer flash. No. Ya sé que yo no soy así y tal. Pero bueno, con esta gente pues se lo merecen. Que eso sí que le jodía. Le jodía bastante. Por tocar pelotas. Ay, esa Q, tío. Yo me la habría guardado un poco más. Hostia, madre mía. Me voy a aficar. Adiós. Vale, bien. Tengo el filo a la reina. Que se vaya por el blue si quiera. A no ser que me lo deje a mí. Y se lo quita ahí en un momento. Mira el Draven. ¿Quieres esperar al Draven como el one que tengo? Si me espera. Vale. Tengo... Oh, mira, está el Ease. Sí. Que viene también. Ay, que pena de caer, tío. Malo soy, de verdad. Podría suicidado, ¿no? No, cuidado, eh. Cuidado, viene todo. Viene todo. Rompe eso. Rompe eso. Bueno. Eh, mira, 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 atrás, 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 atrás. Ciro, ciro eso. No, yo ya estoy muerto. No. No, hay que hacer aquí en Dorre. Mira que dar, eh. La podemos liar. Ay, Dios mío. ¿Por qué me fío de Lee Sin? ¿Por qué? Que él salta a paredes yo, ¿no? Si es que yo no veo. Si es que estoy fío. Es que yo he visto a los enemigos. Yo he visto saltar a Paul y he saltado yo también. ¡Tiro, eh! Si me quita el... No, tío. ¡Uf, uf! Es que Draven mete un huevo y eso que no ha hecho nada y tal. Pero es que, puto Draven, está rotísimo ahora mismo, tío. No, 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 no. ¡Cómo mola, tío! El motor de la espalda de este, tío. Mira, mira cómo se enciende ahí. ¡Qué guapo, tío! Mola de mazo, tío. ¡Dragón en 251! Me salió el mythical. No, que no va a que... Bien, bien. No va a que agua. Sigue pulsando, eh. Vas a intentar tirar el bot, ¿vale? Van todos a mid. Vas a bot a bot. Venga, con ese minio, chaval. ¡Aja! Tengo cuidado, eh. Tengo ulti, eh. Va. Cuidado. Cuidado. Nunca puedo romper el ping ese, macho. Lleva ahí toda la partida, tío. Esa ya no se ha metido hasta el fondo, eh, chaval. Le meto la ulti a real, eh. Buenísima, eh, Warway. Muy buena. Yo... Por favor, Dios. Vamos, esa, eh. A ver, ese flash. Ese básico. Vale, bien. Hostia, aquí viene la... Aquí... La Spiderman. ¡No! ¿Dónde vas? No, no. Uf, casi muere, eh. Te guardo, yo como la guarda. En mi cabeza ha salido de una manera muy diferente, ¿vale? Vale. ¡Vale, dale, dale! Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Nos matamos, eh. No me jodas. ¡Buenísima! ¡Dale! Ahí está. ¡Vámonos! Esa extenuación. Vamos a tirar esto. Bien. No, no, no voy a decir besitos. Ya no hice nada. Estamos picados. Voy a por mi blue. Yo creo que... Yo creo que se han muteado directamente. Yo voy a por mi blue. Eh, quita el pin ya, anda. Ayúdame, anda el pin. Déjamelo, eh, Paul. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que tú? Para tuyo. Hostia. ¿Qué es lo que tú? Ya, ¿ves? Eh, 40 segundos después. ¡Muy de aquí! ¡Que viene, que viene! ¡Tío, va a ir, tío! ¡Venid, chaval! No, no, cuidado. Lo podrías haber cogido. Cógelo, colo. ¡Tía! ¡Y no es alemán! ¡Toma, rubio, joder! ¡Qué fringao! Que han durado el básico, chaval. Pobrecito, tío. Han durado el básico y no puedo atar. Mira, vamos a Tragón, mira. 18. ¡Qué cabrón! No vi que tenía el escudo. Fallo mío. ¡Cómo mola, tío! ¡Qué putada! No vi que tenía el escudo, tío. ¡Qué fail, por favor! ¡Qué fail, tío! ¡Vamos, yo me quiero! ¡Vamos, más APs, hombre! Estás tú que no. Chicos, Drake, ¿eh? Sí, sí. Una de nube. Llevamos, pues, una de nube, un infernal... No, coño. Dos infernales y una de nube. Puedes saltar el segundo de nube. Vamos a correr más. Que se pide, González. ¿Ves que es Tragón de Caldas? Se mata con la de este, ¿no? No, no. ¿Está útil a real? Mira, a real. Sí, viene, viene. Y no muere, tío. Y no muere. ¡Oh, bien! Buena, buena, buena. Que se juegan. Qué buena es igual, güey. ¡Lol! Le he metido... No. ¡Lol! Tío, tenemos que dejar de cagarla. Vamos a dejar de cagarla, ¿vale? Vamos a jugar bien ya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Han motivado! ¡No, tira! ¡Qué pasa! ¡Faltamos! ¡Hasta que hay cuatro! Sí. Vamos a jugar con cabeza, chicos. Que le estamos cagando a la bestia, tío. Tío, nos hemos juntado demasiado por eso nos ha cogido, tío. Darviz, tío. Bueno, tío, a mí. Voy, voy. Vamos. ¿Ahora se van a Nashor? ¿Se pueden ir a Nashor ahora, eh? No. No, no, no. Alguien vaya a Nashor y guarde, por favor. No, tengo los Phantomas. Tengo a Kasper. A ver qué nos comentan. No, no sé. Muchas gracias por el follow de Efe. A Dribble le podemos coger, tío. Muy buenas, chicos. No. Buenísimos, chicos. No, 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 tío. He tirado la ulti para que no te diera, tío. Qué mierda, tío. Buenísima. Buena. Joder, puto. El real por detrás, cuidado, eh. El real, cuidado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por detrás, creo. ¿Sí es listo? No. 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 No, tío. Darius, tío. Qué roto. Es lo que tiene, es lo que tiene. Es lo que tiene. Warwick es que se mete a por Darius. Y he dicho, bueno, bueno, metemos a por Darius. Yo también. A por Darius. No, yo también. Pero mira, lo que se cura es, ¿eh? Sí, es una burrada, es una burrada. ¿Es Nashor? A la chica le pueden hacer Nashor, ¿eh? Está fita ahí, a la. Con suerte se hace a alguien. ¿No va? O no. O van a mitad, pues ya. Puede hacer esa regla de una. Tiene un poquito. Se la puede hacer. Yo voy. Puedo intentar meter una patada a los tres y... Y es ahí. Está bien, Symmetra. No rompan. No, no muráis, ¿eh? No muráis. No, Fizz, Fizz, Fizz. Ahora me la vez. Es que le tengo la ulti, tío. Menos mal, menos mal. Tengo... Vamos, vamos, ahora full. Hostia. Tengo ulti, ¿eh? Vale, vamos. Nada, Gasper, coño. ¿Cómo corren los jodidos? Es que, claro, mañana tiene... Tiene lo de la mierda, ya está. Mauro, muchas gracias por el follow, loco. Se agradece mucho. ¿Te quieres dar? Sí, un varón, un varón. Pero vamos a hacernos un baloncito. O baitear, o hacer trampa. Pero vamos. Vale, yo prefiero por ahí. Tenemos un buen equipo, ¿eh? Como me he metido una buena R, son nada más por el juego. No sé yo si he oponido idea. Vale, ¿dónde salid? Viene el East. Vale, el East a full a por el East, ¿vale? Ahora. ¿Ves que le doy? No, ya no. Ya nada. No, no viene. No, guarda. No, vine. Ya nada, ya nada. Ya nada. Ya nada. Ya nada. No, tío. Ay, Dios. No, vámonos, anda. Coño. ¿Lo pillan? Ay, Dios mío. Anda, que también manche el otro. Cago en la puta de arroz, tío. Tío, esta partida no la podemos perder ni de coña, tío. Porque si no, me desuscribo de la vida, ¿eh? Así os lo digo. No, 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 ha bastado la ulti. Ay, Dios. Qué pena, tío. Qué lo cuño. Para más, yo, ¿eh? Lo puedo intentar robar. Lo voy a intentar robarlo. Sí, intenta robarlo, pero vamos. No creo que lo puedo dar, ¿no? Está mal posicionado. Lo voy a intentar. Lo puedo posicionar. Eh, Wario está por detrás también, ¿eh? Bueno, estáis los dos, ¿eh? O lo mejor usan flash el otro. Ahora sí, enviarle pesito. No, pero Fizz, no mueras, tío. ¿Qué haces allí? Me cago en la hostia, Fizz. Pendejo. No, lo mata. Voy a intentar ralentizar. Mago, Fizz, ¿te escapas? Joder, mira que utiliza. Tengo ulti, ¿eh? Espera. Ahí está, ahí se me ha alzajar. Ahora voy, espera. Te han tocado mi puerta en mal momento. Lol. ¿No volví a la esta? ¿No volví a la ulti? No, menos mal. Una pregunta, Chai. Una pregunta, Favul. Yo quiero que te va a la ulti, ¿no? En el... En el... En el directo. En el agua ya me roba... Me roba ya dos Nashor, los tres. Yo no fui con Jhin. Ahí lo dejo caer. Yo luego he robado todos los Nashor, chaval. Tengo algo. Ya, ve, a ver. Mola. Tío, se ha escapado ya no, tío. Ve tu a... Eh, dragón. Vamos, vamos. Vale, ya estoy, chicos. Ya estoy. Ay, siento el parón. Chavales, mira, justo he vuelto al revivir. Que no se lleva. Uh, otro dragón. Dí que sí, dí que sí. Hostia, quinto tú. No lo puedes robar, eh. Buenísima. No, vete, vete. Vete que van todos. Vale, bien, tenemos todos los dragones. Dios, como nos sacamos el... Este, el anciano, buah. Ya, va a ser un canteo, eh. El anciano. Cuidado ese. Esperad. Lo malo es que soy una puta mierda hoy ahora. Yo ahora ya no hago nada, tío. Con Lee Sin. Único puedo hacer es... Ya, es la putada, es la putada Lee Sin en el game. La Play Coreana, tío, a este. Detrás de eso no ya está. Ya, pero es que están todos juntos, ¿verdad? Que yo creo que... No, no ha tirado la W, eh. No ha tirado la W, Warway. Tío, a ver, tío. Tío, a ver, tío, eso, o sea... Toma. No, Fid, pero no tengo más daño, es gratis. Cuidado, la ulti, la ulti. Ha tirado el pescado, no. No. Bueno, le ha quitado algo, pero bueno. Nada, chicos, tengo la hora de perder aquí, eh. Pero bueno, por suerte tenemos el baloncito. Va a hacer presión. Ya, pero si están los cinco ahí... En fin, no tengo más daño gratis, tío. Tengo un flash en 25, ¿puedo intentar hacer un insecal? Ah, yo tengo ulti, pero vamos. Si tuviera flash, hacía flash ulti, pero... Tampoco me feo yo mucho. ¡Wow! Puto, esto, no de los cojones. Ay, el pescado otra vez, tío. Qué pena, el pescado. Otra vez. ¿Dónde va el otro, tío? Ay, madre mía. ¿Qué me estás contando? Es que qué asco de Darius, tío. ¡Paul! ¡Amigo! ¡Voy! ¡Paul! Ya voy a correr, cabrones. ¡Paul, amigo! Ya luego la partida se la está haciendo el puto Darius, eh. Sí. La podemos matar, eh. Nada, nada, nada. Viene todo el equipo detrás, ¿eh? Doble, ¿en serio? ¡Oh! Me mata casi una vez. Ahí es que se le ha ido la pinza a Warwick, tío. No sé por qué se ha metido él solo, además. ¡Qué pena, qué pena! ¿En serio, tronco? ¡Paul, compañero, tío! ¡Hace cabrillo! Ahí no puedes defender. Ahí vende iniby, tío. No, no. Yo defiendo, yo defiendo, joder. ¡Jack! ¡Al gordo! ¡Vamos, no me jodas que perdemos contra estos normales, tío! ¡Cago en la puta! Mira que me jode, eh. ¡No! ¡Sale Warwick! ¡No, no, ya, no, ya, no! ¡Está perdido, ya! Bueno, pues no pasa nada, chicos. Es lo que hay. ¡Es tu madre, tío! Le he portado a todos. Le he portado a todos. O sea, me he tocado la polla de una manera. ¡Tío! Bueno, es lo que hay. En sí, la partida se la ha hecho Darius. La cosa como son. Los demás no han hecho mucho que llegamos. Pero bueno, han jugado mejor que nosotros. Lo hemos jugado muchísimo. A Phil, las últimas de Phil se han ido a parla todo el rato. Y, pues nada, es lo que hay, chicos. No sé dónde se pueden ganar. Habría molado ganar contra estos normales. Pero bueno, es lo que hay. Así que, ya sabéis, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido el gameplay. Y hasta el siguiente.